Seguimos, nos toca en este caso el tema 9 y el tema 9 un poco sigue lo que estamos viendo del tema del desarrollo cognitivo y del tema de crear representaciones del mundo ya dentro de nuestra mente, ¿vale? Para poder trabajar a partir de la información que hemos ido creando y no tener que estar siempre en contacto con la realidad, por lo tanto vamos a ir viendo cómo se crean esas representaciones, los diferentes niveles de complejidad que pueden tener, el tema de los dominios, de los dominios de realidad que van a representar, ¿vale? Y todo, bueno, cómo se desarrollan y todos los diferentes rasgos y procesos de cambio en esa construcción de representaciones. Entonces, creemos, entendemos que la capacidad del ser humano es una capacidad única en el ser humano ser capaz de reconstruir representaciones que son modelos del mundo. Es decir, cerremos los ojos, hagamos una actividad, pensemos en cualquier cosa que queramos y somos capaces de imaginarla, ¿no? Conducir el coche, una película, cocinar la calle, salir a pasear, no sé qué. Somos capaces de pensarlo, de crearlo solo con nuestra mente, ¿vale? Lo cual, pues, nos permite compilar toda la información acerca de esas cosas, del mundo en general y, por tanto, entenderla y, además, actuar en función de ellas. Si yo entiendo la realidad, pues, que en este mundo tengo que hacer, pues, tengo que conducir con estas reglas. Tengo que, pues, cuando voy a un cine a hacer estas cosas, ¿vale? Pues, me permite. Entonces, al final, nos creamos modelos cada vez más elaborados, ¿vale?, de cómo es y cómo funciona el mundo a partir de todo nuestro aprendizaje, de todas nuestras experiencias, de todo lo que vamos viviendo. Cosa que empezamos a hacer desde pequeño, ¿vale?, y que vamos perfeccionando. Es decir, yo de pequeño tenía conocimiento de ir a pasear con papá y mamá y hasta aquí, por un cachito y donde no hubiera mucho coche, tal, y, además, yo, pues, ido creando mi visión del mundo de cómo andar por aquí y por allá, de cómo pararme cuando hace falta, pasar tal, incluso el semáforo en rojo, aunque esté prohibido, etcétera, etcétera. Entonces, al final, a veces incluso vamos, van más allá del conocimiento de la realidad, es decir, más allá de lo que nos dicen nuestros órganos porque hacemos inferencias, interpretamos y unimos informaciones y hacemos todo eso. Por lo tanto, vamos creando y mejorándolas, ¿vale? Y gracias a ellas nos construimos progresivamente modelos complejos y ajustados a la realidad, ¿no? Sería tener la realidad en nuestra mente, tener todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿vale? Entonces, incluyen nuestros conocimientos, todo lo que hemos estudiado a lo largo de nuestros años de estudio, de tal, lo que estamos estudiando ahora en desarrollo, formar a parte de otra representación, ¿vale? Todas las características que nosotros atribuimos a los fenómenos, a las cosas que vamos viviendo y tal y cómo nosotros explicamos cómo funciona el mundo, dependiendo de lo que hemos aprendido, pues tendremos una forma de explicar las cosas u otra. Por ejemplo, vosotros como futuros psicólogos entenderéis la mente humana de una manera diferente a aquellos que no hayan estudiado psicología, tal, mientras que un matemático, pues entiende las matemáticas de una manera que un psicólogo probablemente no podría entender, pues cada uno en función de todo esto. Pueden ser muy precisas y complejas porque, bueno, pueden crearlo todo y además influyen en el entorno, nos permiten influir en el entorno, es decir, nosotros nos comportamos de una determinada manera y cambiamos pues la dinámica con otros haciéndolo, porque lo comprendemos y además lo podemos transformar, nos permite eso, ¿vale? Para actuar necesitamos esas representaciones porque si no, no podríamos saber dónde estamos ni qué debemos hacer, ¿no? Si nosotros entráramos, imaginaros un mundo en el cual no tuviéramos representaciones y cada vez que hiciéramos algo fuera la primera vez, pues imaginaros cómo hicisteis, primera vez que vas a un sitio y dices, bueno, ¿y esto cómo funciona? Donde hay que, yo qué sé, imaginaros aquí en la UNED, que es una situación que hemos vivido todos, ¿no? Llegar a ver cómo me matriculo, cómo tengo que hacer las cosas, dónde tengo que ir, dónde tal, y cada vez que nosotros vamos cursando otros años y tal, ya tenemos muy por mano y ya vamos como los reyes del mambo, ¿no? Ya sabemos todo lo que hay que hacer y ya sabemos cómo tenemos que pues actuar gracias a que hemos creado estas representaciones, podemos representar situaciones, podemos representar situaciones simples, complejas e incluso cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funciona el mundo y ahora veremos luego un ejemplo, ¿vale? Entonces ese conocimiento no está de forma explícita, ¿vale? Muchas de nuestras representaciones no nos paramos a pensar, de hecho, esto parece un ejercicio cuando estamos haciendo o explicando esto, de si alguien alguna vez se había parado a pensar todo lo que tiene en su mente, ¿vale? Y todo lo que tiene representado de muchos años y todo lo que todavía puede llegar a representar a partir de todo lo que estudia y de todo lo que aprenda y, claro, la gente lo sabe, lo tenemos, ¿vale? Pero no nos paramos a pensar en ello y decir, no, pero si yo tengo capacidad de hacer esto porque tengo una representación mental de todo lo que se hace en cada paso, cada tal, no lo tenemos, ¿vale? Por lo tanto es algo que es implícito, es como que ya está, ¿vale? Y parece generarse en función de unas necesidades del momento, es decir, al final si yo voy viviendo situaciones, voy con mi aprendizaje previo y voy a crear pues combinaciones, seleccionar lo que me va a ser propicio para poder funcionar bien en esa situación o crearme una nueva representación de algo que se tiene que hacer así. Por lo tanto, podemos anticipar lo que va a acontecer de manera que yo puedo pensar que si voy a la playa pues voy a hacer tal o si voy a un sitio, a una fiesta, pues tal, ¿vale? Prever el resultado de lo que vamos a hacer, de hecho, por eso tenemos derecho a equivocarnos porque yo puedo prever que esto no va a funcionar, pero yo quiero intentarlo, ¿no? Pues muchas veces tendemos a eso los seres humanos, ¿no? Planificar acciones para pues cualquier situación, cualquier momento vital, cualquier cosa en la cual nosotros nos encontremos y eso va a ser algo que viene dado de los años de experiencia, años de aprendizaje, años tal, ¿vale? Cada vez esa mente va a ser más rápida y también más flexible. Recordad que estamos en un momento en el cual todavía las operaciones son concretas, todavía el niño tiene cierta necesidad de la aquí y el ahora, pero cada vez va a ir hacia un pensamiento más abstracto y por tanto se va a liberar de eso y va a ser pues más rápido, más flexible, más tal y cada vez nos va a permitir pues dar sentido a lo que sucede de ahí. Nosotros vamos a asimilar una realidad. Si esa realidad con lo que nosotros conocemos, con nuestros esquemas, con nuestras representaciones, no cuadra, vamos a generar nuevas representaciones, ¿vale? Entonces yo voy a una situación novedosa para mí en la que yo no he estado previamente, yo puedo actuar gracias a la representación que yo tengo de muchas cosas, más o menos de cómo tengo que hacer, tal, y puedo pues meter la pata también y tal y voy a crear una nueva habilidad o una nueva capacidad, una nueva representación del mundo y de cómo funcionan las cosas en esa nueva situación, ¿vale? Por lo tanto vamos a intentar entender el mundo a partir de ellas, es decir, veo, ahí os he puesto el ejemplo, veo un revuelo de gente, hay mucha gente toda junta, tal, pues eso que ha pasado algo, que ha habido un accidente, que tal, que pasa cualquier cosa y yo voy cambiando, creando mi propia representación de lo que está pasando antes de llegar. Luego puede haber otro motivo, ah, sí, mira, es que era no sé qué, ¿no? El otro día yo llegué a mi casa, fue como un poco surrealista, ¿no? Yo llegué a mi casa un sábado por la tarde y empecé a ver policía nacional en cada esquina, un huevo policía nacional por todos lados, tal, y dije, o sea, ¿qué pasa? Yo pensé, están buscando a alguien, están haciendo algo y luego veis que habían quitado los contenedores de basura, y dije, ¿qué pasa? Y empecé a, bueno, imaginadme lo que os podéis imaginar, que había alguien peligroso por allí, que había tal, que había cual, pero te montas una película, te haces tu representación mental y tal, y luego resultó que era por esto de la posible manifestación de este chico que canta canciones y que lo han, tal, por la libertad de expresión y no sé qué, ¿vale? Pues era, se ve que había, por WhatsApp, se habían manifes, se habían convocado por mi barrio, entonces estaban allí toda la policía del mundo mundial, pues yo me generé toda mi representación de todas las posibles cosas que estaban pasando, que si había habido un accidente, que si estaban buscando a alguien, que si había habido algún tipo de agresión, que si había habido tal, lo de la manifestación no lo pensé, pero luego fue lo que me explicaron, ¿vale? Pero tú te quedas tus propias representaciones mentales. Vale, esas representaciones cognitivas, perdón, mentales, van a modificarse en función de nuestra propia capacidad cognitiva. Así como evolutivamente vamos mejorando esas capacidades cognitivas, se van desarrollando esas habilidades, pues van a ir perfeccionándose y mejorando nuestra capacidad de representación. Y también van a tener que ver con las experiencias que tengamos. Evidentemente, la perspectiva constructivista lo que nos dice es que cada vez que yo vivo algo, creo o me genero una representación de ese algo, yo creo mi modelo y voy a poder tener modelos o representaciones diferentes en función de las experiencias físicas que yo pueda tener. Yo sé cómo, qué tacto tiene un cuchillo, bueno, un cuchillo o una cosa de metal, qué tacto tiene un papel, qué tacto está, cómo es un líquido, puedo tener toda esa experiencia, puedo tener experiencias lógico-matemáticas, poder clasificar cosas, poder hacer mis problemas, mis sumas, mis restas, mis tal, y además puedo dar significado a todas las cosas con las cuales yo interacciono, desde mi punto de vista y desde mi propia construcción. Recordad que al final los constructivistas siempre dicen que no tengo yo mis ideas, sino que, perdón, que no todos son exactamente copias de la realidad, sino que yo voy construyendo a partir de mi experiencia. Cuanto más mayor me hago, pues mejores construcciones voy a hacer del mundo, ¿vale? Entonces, a la hora de construir o de construir esas ideas o situaciones, se habla de dos tipos de modelo. Por un lado, los modelos locales y por otro, los modelos globales. Los modelos locales serían los que yo vinculo a una situación concreta, ¿no? Entonces, hablemos de situaciones sociales, que suele ser fácil, tal, pues yo vinculo mi modelo de cómo ir al cole, mi modelo de cómo ir a una fiesta de amigos, soy un niño, ¿eh? Voy al cole, voy a la fiesta de los amiguitos, voy al McDonald's, voy a... Entonces, yo sé cómo me tengo que comportar porque puedo hacer tal y cual. A partir de eso, que son diferentes experiencias, modelos locales, ¿vale? Yo puedo generar mis modelos globales que yo formo a partir de esas situaciones comunes, que sería, pues, cómo comportarse en público, por ejemplo. Entonces, yo sé como niño que cuando voy a según qué sitios, pues, tengo que actuar de esta manera o de la otra o tal, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de esa concepción del mundo. Yo voy colocando esas parcelas de aprendizaje en cuanto a cómo me relaciono con el mundo físico, no pegar patadas a las piedras, por ejemplo, que es un aprendizaje muy importante, pero que muchos niños pegan patadas a las piedras, hacen daño o chocan contra las paredes. Entonces, eso también se aprende, que cómo son los seres vivos, que se mueven, que te pueden responder, qué tal, diferente a otro tipo de... a los objetos inanimados, el tema psicológico, cómo son las personas, y también el tema social, ¿no? Yo voy creándome esos conceptos del mundo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que, al final, tienen dos presupuestos, los ontológicos y los epistemológicos, ¿vale? O ontológicos, aquellas propiedades que nosotros le damos a la realidad. Es decir, yo... no son explícitas, son mías formas de ver el mundo muy arraigadas, que resisten al cambio y que yo puedo utilizar cuando tengo que resolver algún problema. Y luego los epistemológicos, que serían esas cosas ya más relación que se establece entre el sujeto y el objeto, ¿vale? Con unas premisas de ese conocimiento de la realidad, ¿no? A partir de eso. Entonces, el ontológico sería más, como yo atribuyo a la realidad, unas interpretaciones o unos conceptos, ¿vale? Entonces, para elaborar esos modelos de realidad, esos modelos más genéricos, yo tengo que actuar sobre cosas más particulares y tengo que ir adquiriendo esas experiencias, partiendo de esas experiencias, entender propiedades del mundo, de las cosas, de los objetos y tal, para luego hacer ese modelo más global, ¿vale? Por lo tanto, yo para construir mis modelos globales requeriré, ¿vale?, de entender cosas básicas del mundo, ¿vale? Entonces, tenemos también el conocimiento por parcelas, ¿no? Los dominios. Hablábamos de los dominios como categorías del mundo, partes del mundo, campos de conocimiento. Hablemos de la parcela nuestra, nosotros sabemos de psicología, es nuestra parcela de conocimiento. Y esa parcela la sabemos porque la hemos estudiado. También tenemos una parcela de conocimiento familiar muy arraigada a nuestra propia situación y a nuestros propios modelos, pero a lo mejor como psicólogos que trabajamos con familias, podemos crear un conocimiento más global del tema familia y tal, ¿vale? Entonces, al final vamos a ir, esos fenómenos los vamos a agrupar en propiedades y vamos a ser capaces de entender que las familias funcionan de la misma manera, aunque luego tengan ciertas categorías o cosas diferentes y seremos capaces de separarlas. Entonces, al final hablamos de dominios, dominios de físico, de seres vivos, de seres inanimados, de psicología, de social, etcétera, etcétera, que al final vamos adquiriendo. Y esto es una imagen del libro antiguo, que en este libro, en esta versión la han quitado. A mí me parecía muy ilustrativa y yo me la quedé, ¿vale? Entonces, yo voy aprendiendo y entonces imaginaros que estoy en una situación y aprendo una cosa y luego la generalizo, ¿no? Pues en otro, en el mundo psicológico de mi situación 2 he aprendido algo del mundo, de una situación 3 y 4 he aprendido algo para el tal. Entonces, esas serían situaciones concretas, la 1, la 2, la 3 y la 4, de las cuales yo luego voy a ir metiéndolas en un conocimiento más genérico, en ese modelo global de representación del mundo, ¿vale? Partiendo de mis experiencias en situaciones concretas de un momento dado, ¿vale? Entonces, ese dominio es una parcela de la realidad que, pues, tiene cosas en común. Pues, seres vivos, como tenéis ahí. Pues, los seres vivos tienen muchas cosas en común, ¿no? Objetos físicos, fenómenos psicológicos, fenómenos sociales, ¿vale? Y cada dominio va a tener esas características y atribuciones respecto a cómo funcionan y se relacionan. Es decir, los seres vivos, los seres vivos están normalmente animados, crecen, se reproducen, respiran o se mueven o no se... Bueno, las plantas no se mueven, pero crecen hacia arriba y las podemos ver crecer y tal, ¿vale? En ese mundo tengo, pues, creada toda una parcela de conocimientos sobre cómo son, ¿vale? Dentro de seres vivos puedo diferenciar otras dos parcelas, parcela animales, parcela vegetales y entonces tal. Y dentro de esas parcelas, más parcelas y tal. Pero al final siempre tiendo a ir al ser vivo y luego hacer, pues, esas parcelas de conocimiento que así, como vaya aprendiendo, pues, van a ser muchas más detalladas. Porque voy a ver cómo más aprendizajes y me permitirán más representación y refinar mejor todo lo que aprendo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ir estableciendo propiedades de los objetos, de los acontecimientos, de la interacción y descubrir todo eso. Las relaciones que existen entre ellos, incluso poder categorizarlas por cosas que son iguales, por lo que hacen, para lo que sirven, incluso separarlos, ¿no? Procesos de construcción donde no está prefijado desde el principio, sino que nosotros vamos a ir construyendo a partir de nuestra experiencia. Como decíamos, con el niño pequeño que descubre que la pelota es así redonda y que va viendo en el mundo, pues, que la tira y se mueve y qué tal. Pues, pues, el niño va a ir, a partir de esa nada, a crear todo un mundo de representación mental. Y todo esto es lo que se está produciendo en esta primera fase más de desarrollo cognitivo, porque recordad que hasta ahora teníamos imaginación, teníamos imitación diferida, pero era tal y ahora es cuando ya lo cognitivo va a tener su desarrollo sobre los conocimientos, ¿vale? La representación representa una parcela de la realidad, nos permite atribuirle unas propiedades, los objetos sirven para, ¿no? Los objetos inanimados generalmente son objetos que nosotros hemos construido para utilizar para algo. La naturaleza normalmente es algo que está en el mundo, que tal, que es natural, que tal, ¿vale? Que ofrecen explicaciones sobre su funcionamiento y se adecuen a lo que nosotros haremos con ellos. No me voy a coger un perro para hacer una cosa que yo necesito hacer, sino que va a ser, pues, un objeto inanimado porque eso sirve para otra cosa, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la realidad física inanimada, no tiene intencionalidad, no tiene capacidad de actuación por sí misma, no realizan acciones por sí mismas, sino que vamos a ser nosotros los que vamos a estar trabajando con ella. Luego tenemos esa intencionalidad, que son estados mentales o intenciones, ¿no? Al final estamos hablando de para qué yo uso eso, para qué me sirve, por tanto, la tendencia, el que creemos que esto sirve para tal, que imaginamos que vamos a ir a no sé dónde, qué tal, ¿vale? Y a partir de esa intencionalidad podemos entendernos a nosotros mismos. Yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que hago y lo que no hago porque yo me comprendo a lo que conozco o aprendo acerca de las cosas, ¿vale? Y cómo nosotros tenemos esas experiencias, es decir, nosotros al final somos esas representaciones, todo lo que hemos creado a partir de nuestra propia experiencia y de nuestras propias vivencias, ¿no? Y nuestro conocimiento, recuerda que el conocimiento siempre entra, ¿vale? Entonces, yo divido la realidad mediante un proceso porque ya lo dijimos muchas veces o lo hemos dicho en otras ocasiones, es que estamos intentando un poco gestionar toda esta marabunda de información que tenemos. Entonces, si nosotros no somos capaces de crear esas agrupaciones, esos dominios, esa representación mental, es que no tendríamos, no daríamos abasto para conocer. Entonces, al final tenemos que estructurar las cosas, darles una categorización, incluirlas dentro de dominios de aprendizaje, dentro de dominios, ¿vale? Pero bueno, es verdad que cada vez somos más precisos, más detallados, nunca son estáticas, recordemos que si yo sabía algo, tenía algo muy claro haciendo otra cosa, pues aprendí y entonces modifiqué esa primera representación que yo tenía, que es lo que sucede en el proceso de aprendizaje, yo puedo tener, recordad que hablábamos de que podíamos tener ideas ingenuas, ¿no? Esas teorías ingenuas y que a partir de nuestra teoría ingenua de lo que es las cosas, por lo que se ve de ellas, podemos ir creando, pues luego otras teorías que con un nivel conceptual o de información o de conocimiento nos permite crear, pues una imagen más correcta, ¿vale? De esa realidad que se aleja de esa primera teoría ingenua, ¿vale? Entonces, se van perfeccionando, se van reevaluando y por tanto se van a ir reconstruyendo. Como ya hemos dicho, no son copias de la realidad, no son meras repeticiones de la realidad, sino que son al final construcciones propias de cada uno. Dos hechos muy importantes son que uno, los niños tienen una idea sobre los fenómenos, ¿vale? Aún que no se les haya explicado o que nadie les haya venido a decir tal y que luego esas ideas las van a defender, ¿vale? Cuando se les esté explicando. Entonces, al final esas representaciones, por mucho que tú me digas que lo lógico es creerme otra cosa, yo lo voy a tener muy asociado y por tanto van a estar muy ligadas a la edad, porque en esa etapa va a haber la capacidad, ¿no? La capacidad de poder generar una imagen u otra, una representación u otra por el tema de que las hemos ido construyendo desde nuestra propia... Recordad que antes hablábamos de que la representación es muy importante, la capacidad cognitiva. Cuanto más pequeños somos, por mucho que tengamos inteligencia, todavía no tenemos la misma capacidad cognitiva que tenemos cuando somos más mayores. Por lo tanto, esa representación va a estar influida por la edad que tengamos, ¿vale? Luego, una vez yo me he generado mi idea de algo, ¿vale? A pesar de toda la evidencia que me presenten en contra, me va a costar cambiarla, ¿vale? En el día que veamos, o la semana que viene que vemos el tema de la representación del mundo, cómo los niños se crean su imagen de lo que es el mundo y tal, veremos cómo se mantiene muchas veces esa idea que yo me he hecho de que esto es así, ¿vale? Puedo tener información tal, pero me va a costar transformar mi idea, ¿vale? Porque reconstruir esa representación no es solidaria, es una tarea no solitaria. Es decir, al final, cuando yo construyo mi representación, que la he construido a partir del mundo, pero del mundo, de lo que yo he entendido del mundo, recordad que yo construyo mi propia tal, cuando alguien me genera cosas contrarias, pues antes de decir sí, sí, claro, tiene razón, voy a tener que integrarlo yo. Y mi representación es mía, por lo tanto, aunque me cuenten mil veces algo, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no genere esa representación, esa modificación, no la voy a realizar. Y por tanto, por eso se resiste mucho al cambio. Por eso se habla de una progresión guiada de esos rasgos cognitivos, ¿no? Primero, yo tengo una información, un conocimiento centrado en lo superficial, ¿vale? Porque yo veo que la pelota corre y yo me quedo con esa idea, soy un niño pequeño, no voy más allá, ¿vale? Luego ya puedo ir, pues, un conocimiento más centrado sobre las leyes de la física, el movimiento, las fuerzas y el no sé qué, ¿vale? Pero inicialmente, luego, paso del pensamiento estático del aquí-ahora a toda esa visión más dinámica del tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a ir también modificando. Y luego, hay ese pensamiento del pensamiento concreto, el aquí y el ahora, y con esas capacidades intelectuales que veíamos el otro día, a un pensamiento abstracto de razonamiento hipotético-deductivo, en el cual yo ya separo y genero, pues, desde muchos puntos de vista, ideas diferentes, perspectivas, etcétera, que mi pensamiento concreto no me permite. Hablábamos el otro día de que el pensamiento concreto no nos permite ver más allá de nuestra propia idea. El pensamiento abstracto permite incluir, pues, puntos de vista diferentes y hacer análisis de cosas más amplias, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la continuidad funcional entre esas ideas y las teorías. Estamos hablando de las ideas espontáneas, que son, según Piaget, esa construcción, interacción con el mundo que yo voy haciendo en función del contexto y tal, y las teorías más científicas, donde ya voy a la información más especializada con procedimientos de contrastación con tal. Al final, en todas tenemos que comprender y actuar, pero son y emplean marcos de asimilación. Es decir, volvemos a Piaget, acordaros que ya hablamos de ello profundamente, estamos en proceso de, yo tengo mi esquema cognitivo, que puede ser una idea espontánea, que a mí se me ha ocurrido, ¿no? De que todos los zurdos son, no sé, son simpáticos, ¿vale? Y parto de esa y entonces me voy a una información más científica, en la que veo, pues, que no tiene ninguna correlación, ser zurdo, ser simpático, tal, o descubro una relación, una que la variable de ser zurdo incluye, pues, tal, tal, ¿vale? No estoy diciendo ninguna cosa real, sino que estoy inventando, pero es una manera de conocer el mundo al final y es una manera en la cual yo lo que tengo que entender es ser capaz de dar cuenta las novedades y lo que se predice. Entonces, si yo tengo un esquema cognitivo, como decíamos el otro día, que no me permite dar respuesta a la realidad, tendré que modificarlo por proceso de asimilación y adaptación, ¿vale? Entonces, ahí volvemos a que en la representación estamos hablando de ya una cosa más, de ir de un conocimiento concreto a uno abstracto, ¿vale? Que Piaget hablaba de esas estructuras generales de conocimiento, que era la forma de organizar todo lo que se sabía y tal, y también parece que los sujetos no son capaces de aplicar a esos contenidos diferentes a una nueva estructura ya presente. Es decir, hay una modificación que vamos a ir haciendo para resolver los problemas, pero no siempre vamos a aplicar eso, ¿vale? Y ahora tenemos esta otra perspectiva, que ya la hablábamos creo que en el lenguaje, que es que no tiene por qué ser todo tan general, que también podemos hablar de conocimiento más específico, que son las teorías de dominio específico. Recordad que Piaget y las primeras propuestas cognitivas siempre hablan de ese conocimiento general, de sacar principios generales, lógico-matemáticos y tal, y que las nuevas teorías se centran más en el aprendizaje que se hace vinculado a una situación concreta, esas teorías de dominio específico donde el sujeto se encuentra con un problema y lo resuelve y aplica pues un conocimiento, una información a ese problema, ¿vale? Y que no hay un mecanismo general, sino que cada uno actuaría dentro de un dominio con su conocimiento, ¿vale? Entonces, al final, si cogemos ese planteamiento general, pues nosotros iríamos a que una representación podría tener un aspecto general, pero también aspectos más específicos, ¿vale? Y por tanto, las representaciones podrían ser representaciones de problemas concretos, ¿vale? Pero, como hemos dicho, esos modelos locales podrían tener aspectos comunes de modelos globales, ¿vale? Y por tanto, generar pues a partir de esas concretas, esas situaciones, esa generación de situaciones específicas, llegar a plantear pues situaciones más genéricas. Entonces, ahí teníamos una especificidad progresiva de dominios donde nosotros vamos aprendiendo en cada uno de ellos por oposición, por integración, por coordinación, es decir, oposición. No se puede ser un objeto inanimado y un ser vivo, es imposible, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos una oposición de separar cosas. Integración, pues todos los que son objetos inanimados generalmente sirven para algo, aparte de tal. Me diría, bueno, pero hay cosas que hacemos que no sirven para nada. Bueno, pues en general se hacen para algo, ¿vale? Todo ese mundo en el cual nosotros iríamos aplicando esas reglas. A Piaget nos habla de esos rasgos con los que el niño representa y entonces él habla de cuatro rasgos. Recordad que ya habíamos hablado de ellos. Por un lado está el realismo, que es confundir lo que es real con lo subjetivo, que era creerse que los sueños son de verdad, ¿vale? Y atribuirle realidad a cosas que ellos han pensado, ¿no? Que les ha simplemente pasado por la mente, ¿vale? También hablábamos del artificialismo, que teníamos aquel dibujo de un niño que pensaba que del tren salía las nubes negras, ¿vale? Porque tal, ya ves que todas las cosas están creadas o fabricadas por el hombre. El hombre ha puesto las montañas, el hombre ha puesto todo, ¿vale? El finalismo es que todas las cosas tienen un porqué, ¿no? Ese porqué y porqué y porqué y porqué. Entonces, todas las cosas tienen un fin y un objeto, ¿vale? Y luego el animismo, que es para pensar que las paredes me han... Que eso es cuando un niño de una edad determinada se pega con un golpe a la pared y te dice que la pared es mala porque la pared le ha dado un golpe, ¿vale? Entonces, ahí está animando esa pared como que realmente tiene vida o tiene tal, ¿vale? Entonces, los niños van a ir descentrando toda esa información y empezar a irse más a procesos mentales y procesos más ocultos, ¿no? Como comprender qué pasa por debajo de la materia. Y ahí entramos en el tema de la física, ¿no? Todo el tema de cómo el niño es capaz de entender que la materia está formada por átomos que además tienen sus partículas y todo este rollo, ¿vale? Entonces, en el libro se explica el modelo, justamente ese modelo corpuscular de la materia, ¿no? Todo lo que es materia, sea sólido, líquido o gaseo, está constituido por átomos y moléculas y sin embargo el aspecto que tiene no sería de algo que está constituido por esas cosas. Entonces, al final os explica el nivel macroscópico, el nivel microscópico y cómo mi experiencia real o mi experiencia cotidiana con el mundo va a basarse en ese macroscópico. Yo veo los objetos y los percibo de una determinada manera. Y el microscópico, todo eso que me han explicado, que hay átomos, que la materia, que no sé qué, pues es algo que al final yo voy a poder llegar a tener, pero que en un principio el modelo que yo voy a establecer no será esto, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que al final los niños de diferentes culturas generan básicamente esta forma similar de entender el mundo, ¿vale? Y que parece que se equivale a esos momentos evolutivos, ¿no? De diferentes, incluso en culturas diferentes. Entonces, tenéis ahí las reglas intuitivas. Nosotros vamos construyendo nuestras representaciones sobre cómo se mueven los objetos en función de unas reglas, ¿vale? Luego, pues tendríamos cómo lo hacemos. Entonces, tendríamos la fuerza está relacionada con los seres vivos, es decir, yo pego y se mueve. Si yo no les doy, si no empujo, si no hago, las cosas no se mueven, que sería el animista. Estamos dando movimiento. Luego, la regla de que si hay movimiento constante requiere una fuerza. Luego, la cantidad desproporcionada de la fuerza. Si un cuerpo no se mueve, no actúa con ninguna fuerza, ¿vale? Entonces, todo eso vamos a ir partiendo de una idea ingenua de que todo está animado, si se mueve es que está vivo, ¿vale? A, pues, ya todos esos elementos más físicos, más de conocimiento, ¿no? Sobre las reglas de la física, del movimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí os habla que todos empezamos a entender o creamos unas primeras visiones, representaciones del mundo. Aparte de que esto es porque yo lo muevo, si yo no lo muevo, no se mueve. Y luego, pues, pasamos a lo que dicen esas concepciones, pues, más físicas, más científicas, en las cuales, pues, basaremos, pues, luego nuestras deducciones porque las tenemos. Y ahí tenéis también el tema de la representación de la Tierra y cómo va el niño cambiando esa representación, que veremos el próximo día, ¿no? De cómo es la Tierra, si es circular, si es plana, cómo la vive el niño, cómo se construye su mente. Entonces, como tenemos toda la lectura de la semana que viene sobre este tema, pues, no entro mucho más. Simplemente, a mí me parece que la lectura siguiente es muy representativa porque nos ayuda mucho a entender, ¿vale? A entender todo esto que estamos hablando. Es decir, cómo partimos de mi idea del aquí y el ahora, esto es plano, a la idea de que el mundo es redondo y que yo no me caigo, ¿vale? Pues, vamos a verlo el próximo día, que está súper bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo podemos conseguir que la gente cree nuevos modelos globales a partir de los locales, genere nuevas representaciones y tal? Pues, como Piaget nos dijo ya en otros temas, a partir de ese proceso de equilibración o autorregulación, cuando hay un conflicto cognitivo. Entonces, tengo un esquema mental sobre algo, ¿vale? Mientras las cosas encajen en ese esquema mental que yo tengo, todo funciona, la cosa está bien, yo tengo equilibrio. De repente, me entero de, me informo, me entero, veo, experimento cosas diferentes y entonces, uf, esto no me cuadra en mi esquema mental, no cuadra en el fenómeno, en mi explicación del mundo. Y entonces, como no me permite asimilar en la información, tengo que generar o tal, buscar un nuevo esquema, generar un nuevo esquema. Inicialmente, me resisto, hemos dicho, mis representaciones son difíciles, yo me quedo con bueno, entonces intento darle una vuelta, intento encajar esa información diferente o incoherente a mi nueva de esto, ¿vale? Pero, claro, no cuadra, desperturba mi regla, mi esquema inicial y me desestabiliza en mi conocimiento y, por tanto, se desequilibra esa explicación que yo tenía del mundo y tengo que buscar otra. Entonces, ahí tenéis tres tipos de reacciones o respuestas o reacciones frente a la perturbación. Una, alfa, negación, no, 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 esto no es así, bueno, me habré equivocado, yo estoy viendo una cosa que no es, mi idea es la buena. La beta, no, ¿vale? Pues venga, será que se explica una parte por esto, pero que también tal, ¿vale? Y luego la gamma, que sería reorganizar el esquema para hacer frente a toda esa perturbación y decir, vale, o sea, que esto funciona así, que hay esta nueva ley, o que tengo que incluir toda esa información de una manera, o sea, tengo que explicar la situación de una manera más novedosa y diferente, ¿vale? Entonces, ahí tenéis también la teoría de la equilibración, aquel proceso de autorregulación que permite generar esquemas de pensamiento, así como nosotros vamos asimilando la realidad y, por tanto, creando, pues, esos nuevos esquemas que nos permiten entender el mundo y hacerlo de una manera tranquila y recuperar, pues, la sensación de equilibrio, ¿vale? El cambio conceptual es reelaborar los esquemas, como hemos dicho en otras ocasiones, y, por tanto, las ideas de la realidad que tenemos. Hay dos formas, la débil, en la cual yo intentaré añadir esa información, cambiar la estructura, pero no cambiar del todo ese nivel conceptual del conocimiento va a ser diferente o radical y estricta donde, oye, se cambia todo porque ya no me encaja en lo que yo tenía, en esa idea, por lo tanto, estaríamos hablando de un cambio conceptual de ese esquema y hablamos de especificidad de dominio porque en esta nueva parcela, dominio de aprendizaje, dominio de contenido, dominio de información, no encaja en nada de lo que yo traía porque el significado de estos conceptos ya están en mis representaciones o porque tengo que cambiar la estructura de mi propia concepción del mundo porque no encaja, no funciona. Por lo tanto, una situación novedosa, cuando yo veo que mi herramienta de explicar o de entender esa situación novedosa es insuficiente, va a dar lugar a un desequilibrio. Ese desequilibrio va a dar lugar a que yo modifique esa representación que tengo del mundo y luego vendrá esa acomodación. Vuelvo a situarme, es así, ¿vale? Entonces, para que esa acomodación sea un éxito hay que recolocar mis conceptos de la representación. Es decir, yo tenía una idea equivocada de lo que era, pues, no sé, imaginar que nosotros... Mira, yo tenía un sobrino, perdón, tengo un sobrino, no la tenía, que siempre explica que a él le gusta mucho pintar, ¿no? Porque una vez, cuando era pequeño, teníamos que arreglar una casa y fuimos a pintar y al tío, claro, le dimos una brocha y el tío se dedicó a pintar paredes y tal y cual. Pero luego de mayor le dijimos, bueno, no, vente, que vas a tal. Y entonces, en un momento dado, pintamos otra casa que, bueno, la casa de los abuelos. Y le dijimos, bueno, no, tú bien, que era mayor, tú bien, pintas y ves lo que es el curro de tal. Entonces, él tenía la sensación de que pintar era muy divertido, pero cuando le tocó pintar la casa con el rodillo ya en serio y tal, ya no tiene tan buen recuerdo. Tuvo que reorganizar su aprendizaje, ¿no? Su propia experiencia en este caso. Vale, Posner ha denominado la revolución cognitiva toda esta reestructuración porque al final estamos cambiando o haciendo una revolución científica, como él dice, ¿no? Yo tenía una idea ilusa, equivocada de algo, me da más información, genero una idea más sólida, más fuerte, ¿vale? Tal, que no siempre tiene por qué serlo. Recuerda que también puede haber teorías que no son correctas, ¿vale? Pero bueno, cuatro condiciones. Que el sujeto tiene que estar desencantado con lo que él concebía con la realidad, ¿vale? Tiene que ser capaz de encontrar una nueva concepción de esa realidad que para el sujeto sea correcta, sea inteligente, le parezca bien. Esa concepción tiene que parecer verosímil, ¿vale? No solo inteligible, es decir, no solo la tengo que entender y me tiene que parecer bien, sino que además tiene que ser verosímil con la representación de esa nueva condición porque si al final busco otra teoría que no tiene nada que ver y que tampoco explica esas nuevas situaciones nos sirve, ¿vale? Y esa nueva concepción debe sugerir, ¿vale? Que nos va a permitir dar respuesta a otros problemas y a más temas de conocimiento, ¿vale? Entonces al final todo eso tiene que estar en esa nueva idea, ¿vale? Y ahí tenéis la teoría de Carmelo Smith donde nos habla de esa redescripción representacional, RR, ¿vale? Que es una manera de explicar cómo se produce ese procesamiento de información, ¿vale? Cuando tenemos que cambiar un conocimiento implícito, algo que yo doy por hecho que es así, a ese conocimiento explícito, ¿no? Entonces al final el individuo se centra en la información del medio externo para crear esas representaciones, el niño se centra en cómo funcionan los sistemas de manera interna y va a generar su propia representación interior y a partir de esa conciliación datos externos, mi propia interpretación, voy a buscar pues esa conciliación o ese equilibrio y ese ajuste, ¿vale? En realidad te estaría explicando un poco como Piaget tal, pero lo llaman redescripción representacional. Es decir, yo tengo una representación, la tengo que reescribir. Piaget habla de yo tengo una idea, un esquema y lo tengo que cambiar porque he asimilado cosas que no permiten explicarlo, ¿vale? Un poco al final estamos en una reiteración de ese proceso de, vale, perdón, la reiteración de ese proceso era que vayamos representando, ¿vale? Representando todo el tema, todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco esa idea similar, pero tenéis que entender que cada uno lo explica dentro de su teoría o su explicación, ¿vale? No liéis porque al final es una forma de hablar de ese cambio o de ese concepto de rehacer nuestras representaciones, mejorarlas, crear pues algo más científico, incluir más conocimiento, etcétera, ¿vale? ¿Qué papel juega todo esto? Pues que si fuéramos listos, lo que haríamos al dar clase sería crear conflictos cognitivos, ¿no? Los niños, entonces el hecho de ser capaces de entender que si hay un conflicto en lo que le explicamos al niño de lo que él sabe y somos lo suficientemente hábiles como para generar un desequilibrio, que él no sea capaz de entender lo que pasa y tal, seríamos pues capaces de conseguir que nuestros niños fueran generando pues nuevas ideas, nuevas representaciones partiendo pues de nuestras preguntas, de tareas, de cosas que hiciéramos, etcétera, ¿vale? Entonces, para que un aprendiz realmente aprenda, nunca mejor dicho, ¿vale? Hay que enseñarle a poner sus ideas en duda, reflexionar, hacerse preguntas, no creerse que lo sabe todo, no creer que ya está todo aprendido, no tal, ¿vale? Y entonces el niño no va a construir un conocimiento de forma comprensiva porque nosotros se lo digamos, es decir, esto quiere decir que aunque yo te explique, la semana que viene lo veremos, pero aunque yo te explique que no podemos ir a hacer no sé qué porque mañana es un día que no se puede porque tal o porque cual, si tú tienes un conocimiento de algo, no me vas a creer a la primera. Mira, es un poco la idea del esquema, ¿vale? Asimilemos, ¿vale? Partamos de la idea, yo tengo un esquema de que un caballo es un perro grande porque yo he visto que cuatro patas, una colita, tal, tal, ¿vale? Y tú me dices que no, que fíjate que relincha, que no, que fíjate que tal, yo mantendré mi esquema, yo intentaré defender mi esquema, que era lo que decíamos que cuesta cambiar las ideas, ¿vale? Yo mantendré mi esquema y entonces diré, bueno, sí, pero también hay perritos que hacen uu, uu, uu y tal, ¿no? Entonces, tal, y entonces, o sea, que por mucho que tú me lo expliques, lo que dice es que el conflicto tiene que darle sentido a mi cambio, a mi modificación y que cuando yo ya sea, ya vea que realmente eso que es un caballo no encaja para nada en la idea que yo tenía el esquema de perro, es cuando yo diré caballo-perro, pero mientras tanto será un perro grande, ¿vale? Eso se produce con mayor o menor velocidad en función del dominio que estemos hablando y de los conocimientos, ¿vale? Pero en realidad es difícil que nosotros modifiquemos, como hemos dicho en las representaciones, por lo tanto, muchas veces yo estoy dudoso de lo que tú me estás diciendo, lo entiendo, veo que sí, que algo no cuadra, pero no me entra. Entonces, al final lo que tenemos que conseguir es que el niño se atreva a decir mi idea no es correcta y, por tanto, buscar esas discrepancias, esos conflictos, esas cosas que no cuadren y intentar mantener lo que es el planteamiento socrático, ¿no? El planteamiento socrático es, ¿y tú por qué crees esto? Y has pensado que sí haces no sé qué y has visto que sí no sé qué y tal, de manera que el niño vaya evolucionando en ese mi esquema, conflictos que me planteas, ruptura y generación de nuevo esquema, nueva representación, nuevo conocimiento. Por lo tanto, al niño hay que plantearle que valore, que dude, que reinterprete lo que sabe, ¿vale? Que es un poco ese aprendizaje. Y ahí tenéis un poco las conclusiones. Al final, construir el conocimiento de la realidad es un poco complejo y costoso, ¿vale? Porque al final hay que romper con la idea previa, hay que generar nuevas ideas, hay que ver más allá. En la interacción con el mundo nosotros generamos una representación de esos fenómenos que van a ser nuestros modelos para actuar, nuestros modelos para entender el mundo y todo ese proceso pues se da en un proceso que se llama de equilibración, de cambio conceptual o de redescripción representacional, que son las diferentes formas en que hemos estudiado cómo se puede dar, ¿no? diferentes explicaciones de ese mismo proceso, que es que yo me he generado una representación del mundo y ahora tengo que modificarla para que se adecue a los nuevos conocimientos, a mis nuevas habilidades, a mis nuevas capacidades y a mis nuevas experiencias y que lo integre todo, ¿vale? Entonces, todo esto es la idea de cómo se generan todas esas representaciones. Yo creo que es un tema que queda bastante claro, ¿vale? Que no tiene mucha dificultad si entendéis que nos están explicando lo mismo, es ese cambio, equilibración, cambio conceptual o redescripción representacional del Smith, ¿vale? Es eso, cómo nosotros vamos generando y re-representando el mundo. Vale, chicos, hasta aquí. Nada, os deseo una buena semana. Cualquier duda, me escribís, me preguntáis lo que necesitéis y nada, el lunes que viene la representación del mundo. Creo que es una de mis lecturas preferidas, ¿eh? Yo soy muy pesada, pero me encanta, ¿vale? Hasta la semana que viene, chatos. Adiós. 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 Adiós.